No más muertes, no más desaparecidos, detente horror, detente, detente difamación, detente. El fuego no se apaga con más fuego, amnistía con justicia, amnistía con dignidad, amnistía con luminosa serenidad, amnistía no es olvidar el crimen, amnistía no es impunidad, amnistía no es perdonar a los asesinos y que anden sueltos por las calles, amnistía es hacer justicia, amnistía es detener la muerte, es detener los crímenes de México, amnistía es dialogar con paz, justicia y dignidad, amnistía es luchar por una república amorosa, el amor lo vence todo, el amor vence al poder y a la muerte.